La problemática, semi-automática y no flaquea la hora en ebulear mi tísterita Onde el tiri no se esconde, se monta conmigo y no me pregunta pa' donde Lo de la tica, semi-automática y no flaquea la hora en ebulear mi tísterita Onde el tiri no se esconde, se monta conmigo, pues si van también